se acerca el fin de viva la vida muchos medios digitales por ejemplo informalia apuntan a que realmente el espacio conducido por emma garcía podría llegar a su fin este próximo verano según apuntan el programa se irá de vacaciones y me temo que van a ser vacaciones indefinidas el programa que comenzó con otra presentadora con tony moreno hace ya unos años parecía que se había sentado en audiencias los fines de semana de telecinco pero la crisis que está teniendo con sálvame y que tampoco está funcionando otro de los programas que suenan que pueden ser recortados ya son las 8 con son soles o nega a la cabeza hacen que telecinco se replante movimientos y renovar pues su ya parrilla que no le está funcionando como lo hizo años atrás una nueva victoria que le daba antena 3 este pasado mes de mayo en audiencias habrían hecho que se tomara drásticamente esta decisión no solo eso pesa sobre la cadena la operación deluxe que estuvieran investigados y que estén investigados y pendientes de juicio bastantes mandamases de la fábrica de la tele y diversos presentadores de la cadena entre ellos por ejemplo carlota corredera que es sorprendentemente suena como una de las sustitutas para de ma garcía los fines de semana sin embargo la vasca se lo está tomando todo con muchísima filosofía y en uno de los programas de este pasado fin de semana uno de los cocineros que tienen en plantilla para hacer su sección tardó más de lo deseado y fue muy gracioso el chascarrillo que comentó enma garcía que si no se daba prisa lo mismo ellos ya no estaban allí esto hizo que las redes pues aplaudieran el sentido del humor con el que enma garcía se habría tomado la noticia veremos a ver cuando lo confirmen seguramente por parte de mediaset que es muy dado hacer esto este tipo de comunicados a la hora de renovar su parrilla con que nos van a sorprender y como decimos no sería el único programa que está pendiente de un hilo ahí tenemos allá son las 8 con son soles ónega que si no remonta podría también sufrir la tijera de los recortes y a quedarse solo con el programa de la mañana el que vasile el mandamás de mediaset en españa dejar a escapar pasa palabra parece que está haciendo mella en las tardes de la cadena y con un salvame que está intentando todo lo posible por volver a atraer la audiencia hacen que la cadena esté entrando en uno de sus años bastante más moviditos en cuanto a audiencia se refiere y sobre todo en cuanto a movimientos de la parrilla como decimos estaremos muy atentos para ver con qué nuevas propuestas nos traen desde telecinco